Buenas noches, bueno, les damos la bienvenida a todos los pacientes piperiles, a los cofrades que van a ingresar hoy día para compartir con todos nosotros en la consulta número 30 de nuestro consultorio pipero. Vamos a ir invitando al doctor Guillermo Cruz, que es el doctor Pixel. También vamos a invitar a Claudio Vande del Alep Pipa Club, que es el doctor Horn. Pero vamos por parte a ver si está el doctor Tabaco o no, porque tormenta ya por la ciudad de Querétaro y estaba sin luz. Vamos con Guillermo a ver si se van a ir uniendo nuestros queridos doctores invitados del día de hoy y vamos con Claudio a ver si se van sumando a esta nueva transmisión. Mientras tanto yo voy configurando también lo que sería la notebook. Hola. Ahí está nuestro querido doctor. ¿Cómo está, doctor? Guillermo. San Bernardo, ¿está bien? Viéndolo a usted, ¿cómo no podría estar bien, querido cofrado amigo? ¿Qué parece que está con tormenta, dice el doctor Tabaco? Está con tormenta, le cortaron la luz. Así que bueno, estamos acá esperando a ver si logramos que se reestablezca ya el servicio en Querétaro. Mientras tanto yo voy a ir buscando de que se una el doctor Horn, nuestro querido Claudio Bande. Sí, que me dijo que también andaba con algún problemita de internet, así que ojalá lo haya solucionado. Ah, no sabía nada de estar con problemita también, Claudio. Y bueno, ya vamos a ir viendo. Ahí me está escribiendo por WhatsApp, así que bueno, ya vamos a ir viendo. Capaz que por ahí se conecte. Sí, dice que me mandó desde la página de la LEP. Ahí lo estamos aceptando. Ahí está. Claro, yo le estaba mandando el personal, pero capaz que por ahí con él se estaba teniendo problemita. Vamos a ver si se logra unir. Listo, le pongo. Y bueno, hasta que logremos todas estas conexiones. Ahí se está sumando Claudio. Hola, Claudio. ¿Cómo están? Emilia, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, bien. Antes de conectarme se clavó el modem, así que lo tuve que reiniciar. Pero al parecer ya está solucionado el problema. Perfect. Perfecto. Bueno, estamos con la cuenta tuya de ahí del Pipa Club Alep. Nuestro querido hermano club allá de Buenos Aires, Argentina. Después estamos aquí también con Guillermo Cruz, del San Bernardo de Salta. Y estoy tratando a ver si el doctor Tabaco tiene luz o si no. Ya seguramente me va a avisar más tarde. Así que creo que vamos a ir arrancando nosotros. Primero, porque está con una tormenta eléctrica ya el doctor Tabaco. Uy. Bueno, estamos acá abriendo consulta 30, 30 ya del consultorio Pipero, junto al doctor Pai, el doctor Tabaco en imágenes solamente por ahora. Y nuestros dos doctores invitados el día de hoy, el señor Guillermo Cruz, doctor Pixel, presidente del Pipa Club San Bernardo de Salta. Y Claudio Bande, querido amigo, presidente allá del Pipa Club Alep de la provincia de Buenos Aires, doctor Horn. Y bueno, siempre acompañados acá por Instagram, por Nairro Tabaco, nuestro querido amigo Jano Barbone, que nos acompaña con sus exquisitos blends y tabacos exclusivos acá para toda Argentina y mucha parte del mundo, que también están llegando los tabacos de Mayroth, ya sea por algún buen charter, algún amigo que los pueda llevar y distribuir. Bueno, bienvenidos, queridos doctores Horn, querido doctor Pixel, Claudio Guillermo. ¿Cómo están? Bien, Emilio, gracias. Yo acá estoy cargando la pipa. Estoy por fumar un bupper con un cafecito. ¡Uy, qué bueno! Un cabiz mixto con un cafecito que me acaba de hacer mi novia. ¡Ah, muy bien! Bien atendido. Sí, bien atendido. La secretaria es la enfermera de esta noche. La enfermera de la noche. Yo aquí tengo el enfermero Esqueletor. Mucha diferencia, pero bueno. ¿Y la pipa? ¿Esa es la pipa Drácula? Esta sí es la Drácula. Ya la vamos a enseñar. Es famosa ya esa pipa. Y fue una epidemia de Drácula que se desencadenó acá en el Pipa Club Tucumano. Vos viste que ya hay tres Dráculas acá en Tucumán. Y bueno, es una... Es difícil conseguirlo porque, como bien sabemos, una serie limitada que salió en el 2012 de Peterson. Yo tengo una historia particular con la Drácula que ya la voy a contar más adelante, si me permiten. Y sí, la verdad es que es fabulosa. Fuma muy bien, muy llamativa. A algunos les podrá gustar, a otros no, como en todo shape. Pero es una pipa realmente recomendable. Acá muy satisfecho yo con mi Drácula. Qué buena. No es filipa, ¿no? No. Ahí se ve. Sí, sí, se ve claro. No, cola de pescado tradicional. Una boquilla muy cómoda. Muy cómoda de pesca. Una caída realmente angencial, que no molesta. Una muy buena tenida en boca. Se puede hablar, se puede fumar, se puede hacer cualquier cosa. No es muy pesada, ¿no? ¿Cómo? Muy pesada. No, para nada. La verdad es que no la pesé, pero no, no. Debe andar por los 30 gramos, supongo, por ahí. No, una pipa muy cómoda. Muy recomendable. Así que el que consiga una Drácula y quiera disfrutar de una noche vampiresca. Le recomiendo, pero totalmente. Bueno, está fumando un vape ahí nuestro querido Dr. Horn. Y nuestro querido Dr. Pichel, ¿qué está disfrutando? Yo estoy con un Robert McConaughey, un San James Park. Muy rico, muy rico. Y una pipa que estoy viendo ahí, a ver. Sí, una rot. Rop. Rop. Qué bonita la boquilla. Sí, muy buena. Bueno, le mandamos saludos al Dr. Tobacco, que seguramente por él quizá no esté viendo con los paquetes de datos del celular, o no. Debe estar desconectado. Ya cualquier cosita, si le vuelve la energía eléctrica al quirófano de él, me va a llamar. Acá tiene el colectrógeno propio, así que no hay problema. Todas las cirugías salen terminadas y bien suturadas. Bueno, le damos la bienvenida a todos los pacientes piperiles que veo que ya se están sumando. A ver, le damos un poquito lo que es el libro de entrada del consultorio. Cristian Alarcón dice, buenas noches, amigos. Bueno, se han sumado también varios cofres de Julio César Serrani, Chechul Ladravet, Viray Manais. Y bueno, un montón de cofres de Maxi Gassoni. Disculpen si me quedan algunos sin nombrar, pero vamos a ir viendo a ver si hay preguntas en todo ello. Y Gerardo Plandolí, entre otros. Y bueno, nuestro querido Gregorio Acosta Paso, allá de Venezuela, Caracas, que le mandamos un gran saludo. Queridos doctores, vamos viendo la placa de hoy y obviamente vamos a ir divagando por todos los temas que nos vayan llevando nuestros queridos pacientes y ustedes mismos, ¿no? Como orientación hemos puesto hoy día cuatro jefes de guardia. ¿Por qué cuatro jefes de guardia? Porque justamente el doctor Tabaco, doctor Pixel y doctor Ron son cuatro presidentes de pipa clubes latinoamericanos. Y entre algunos de los temas que vamos a tocar el día de hoy, me pareció muy importante este de los pipa clubes, ventajas y funciones. Entonces, de pertenecer a un pipa club, que ya hemos dicho que por ahí hay piperos que son solitarios y otros que sí, le gusta acercarse y formar parte de un club. El mundo de la pipa en la actualidad, tema que siempre está pendiente. Y bueno, tabacos, mezclas, recuperación de los mismos y todo lo que vaya surgiendo en consulta. Tienen la palabra ustedes, queridos amigos, vamos charlando, vamos viendo qué proponen acá los pacientes y vamos llevando estas treinta consultas ya del consultorio Pipero. ¡Qué bárbaro! Bueno, si puedo comienzo a decir un poquito lo que pienso, ¿no? Me parece que los pipa clubes son muy importantes, tanto para los que se inician como los fumadores ya más ávidos, ¿no? Para el que se inicia es fundamental para poder ver, ver cuál es la técnica, ver cómo se enciende una pipa, poder compartir la experiencia con otros cofrades. Porque no es lo mismo ver un video de YouTube o leer un instructivo sobre cómo fumar en pipa que ver a alguien fumar, que compartir la experiencia. Bueno, y para el fumador más experimentado también. Siempre se puede aprender. Pero además lo que siempre destacamos nosotros es que el tabaco sabe mejor cuando uno lo fuma en compañía de otra gente, ¿no? Cuando uno está charlando, está además con la tensión puesta en lo que está sintiendo porque está compartiendo la experiencia con otros. Es como si la experiencia fuera más intensa, me parece. Más completa. Más completa. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo aquí Claudio. Y hay muchas cosas que se pueden lograr en equipo también. Esto de, como decía, de experimentar con nuevos tabacos. Hay veces que uno no puede conseguir todo lo que quisiera, pero en conjunto, entre todos, se ven cosas interesantes. Y se pueden hacer, qué sé yo, por ejemplo, nosotros que estamos tan lejos de Buenos Aires y demás para conseguir tabaco, a veces nos juntamos entre todos para hacer compras grupales o cosas por el estilo. Entonces es realmente útil el tema del Club de Pipa. No, el Club de Pipa presencial porque hay muchos clubes virtuales, pero el presencial es muy, muy importante. Comparto plenamente las palabras de ustedes, y muy importante, hay también lo que remarcó Guillermo Cruz, que yo generalmente, cuando charlo también con el doctor Tobacco, que no está acá, decimos, diferenciar lo que es un Pipa Club realmente formado, que sería un Pipa Club físico. Los otros clubes, por así llamarlos, yo diría foros de internet, o sea, lo que sería un Pipa Club en Facebook, que puede ser o no con el nombre del Pipa Club físico. O, por ejemplo, lo que es el Pipa Club Argentina, que es el que siempre llamo yo de ejemplo, que es un Pipa Club formado solamente de Facebook, pero donde pueden entrar y confluir todos los cofres de todos los Pipa Clubes, no solamente de Argentina, sino de otras partes del mundo, pero encontrarse de manera virtual y difundir y compartir todo lo que sería, digamos, este maravilloso mundo de la Pipa. Así igual con otras plataformas, como Instagram u otros tipos de lugares en la web que ocupen los diferentes clubes. Pero volviendo al tema del Pipa Club físico, coincido con ustedes que es muy importante la experiencia presencial, como bien lo dijo acá Claudio Bande, porque el ver, el practicar, el compartir, el ver los errores y, digamos, los aciertos de otro Pipa fumador o de uno mismo en ciertas técnicas de armado, de fumado, no es lo mismo que estar leyéndolo o viéndolo en un frío video a través de la pantalla, que no quiere decir que no sea útil, pero sí es totalmente distinto. Nosotros que compartimos el Pipa Clubes lo sabemos. La parte, creo que el Pipa Club físico es como el fin y lo virtual es más un medio. O sea, la parte virtual es más una forma de comunicación del Pipa Club con el resto de la gente, pero el fin, el objetivo del Pipa Club en sí yo creo que es la parte presencial, porque es donde más se contacta. Estamos aquí los tres y es buenísimo y es fantástico lo que puede crear la virtualidad, la tecnología y todo lo demás, pero no podemos olernos la Pipa ante nosotros, ni compartiéndonos el tabaco. Es como, le falta eso, ¿no? Le falta eso que potencia mucho la fumada, como decía Claudio recién, el hecho de estar entre todos. Exacto, pero digamos que ayuda mucho porque si no, mira, con Claudio, ¿cuándo podríamos estar juntos? Estamos a miles de kilómetros de distancia, igual con el presidente Cruz, a pesar de que ya vamos a anunciar que estoy cerquita de estar allá en Salta ahora, pero es como dice Guillermo, no es lo mismo estar, compartir, tocarse, hablar, reírse que a través de una pantalla, pero ayuda mucho. Sí, totalmente. Y esto es como un intermedio en realidad, sería ver un video de YouTube en donde alguien te está explicando, porque acá, bueno, estamos teniendo una conversación en vivo, ¿no? Pero sí, coincido con Guillermo, el fin es el Pipa Club, ¿no? El estar face to face. Exactamente. Bueno, no por algo somos personas sociables, ¿no es cierto? El ser humano, o sea, también respetando los gustos de cada uno, porque hay piperos que por ahí le gusta fumar solamente en su domicilio y no estar rodeado de muchas personas, o por ahí de un círculo que sea mucho más reducido, quizás dos o tres amigos conocidos, y por ahí juntarse con más de diez personas, por ahí a uno no le es cómodo. Hay que respetar todas las posiciones. Pero para el hecho que como estábamos tratando al comienzo de aprender, de difundir, de adquirir conocimientos, y no digo solamente de un novato, sino también de un pipa fumador experimentado, como bien lo mencionó Claudio, creo que el mejor ámbito es un Pipa Club, porque ahí es donde confluyen muchas experiencias, muchos años quizás de pipa fumador. Por ejemplo, yo cuando empecé hace 30 años, ya fumar en pipa, y yo he logrado juntar en ese momento piperos que ya fumaban de los 18 años y eran personas que tenían 60. Miren esa diferencia de edad, pero la pipa, como se dice, acorta toda diferencia de edad. No importa si en un Pipa Club hay un socio que tenga 70, otro tenga 20, otro tenga 40. Al contrario. Cuando mayor diversidad, más riqueza hay en el grupo, pienso yo. ¿Qué opinan ustedes? Totalmente. Nosotros tenemos en el grupo gente de 65 años y gente de 21, o sea, y ahí en ese rango hay de todo. Y la experiencia, no solamente en la cuestión de pipa, sino la experiencia humana de poder charlar un joven con una persona ya con más experiencia, es impresionante, ¿no? Como te digo, no solamente en cuestión, saliendo no un poco del ámbito de la pipa, sino la pipa como excusa para reunirnos y charlar distintos temas, esa experiencia y que se hallan en todas las diferencias, ¿no? Porque estamos todos con un punto común, que es la pipa. Entonces, realmente es muy enriquecedor, muy enriquecedor y no se ven las diferencias de edad y todas las demás cosas. O sea, es muy buena esa parte. Es que no tenemos tampoco otras cosas en común en la mayoría de los casos que la pipa en sí. Entonces, por ejemplo, en nuestro club también se da que somos toda gente muy diferente, gente con diferentes profesiones, inquietudes, ideas políticas, de religión incluso. Y estamos todos unidos atrás de la fiebre esta que son las pipas, ¿no? Y los tabacos. Estaba sonando el teléfono, no sé si se sintió por ahí el ruidito. ¿Se escuchaba o no? No, no. No lo escuché. Ah, debe ser que lo filtra el sistema acá del quirófano. No, pero estaba sacando el teléfono y tuve que colgarlo. Era una llamada, digo, y estaba sonando ahí, no sabía si se filtraba mucho. No se escuchó. No se escuchó. Le pido perdón al que llamó, no lo voy a nombrar, pero salió ahí y después te llamo. No hay de acá de la provincia, así que después era la llamada. Volveré la gentileza. Pero no era de acá, no puedo atenderlo ahora, obviamente. Le mandamos saludos a Julio Calvo también, que él dice, hubiera sido fantástico haber tenido un club cuando empecé a fumar en Pipa. Así es, don querido Julio, acá de Tucumán. Se ha unido hace muy poco acá el Pipa Club Tucumán. Saludos de Emilio Domingo, buenas noches, de Nicolás Bellone. Y bueno, seguimos leyendo acá la consulta mientras ustedes van dando puntadas en el quirófano, queridos doctores. Entonces, estábamos con el tema de la diversidad, que bien lo mencionó acá Claudio. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque creo que también, digamos, enriquece al grupo. Porque no solamente es fumar en Pipa, sino también conocer al amigo, conocer al cofrade, poder charlar e interpretar, digamos, su manera de cómo lo vive al mundo de la Pipa, cómo ha empezado, cuáles son sus gustos, sus intubes, forjar relaciones interhumanas, porque no es solamente por ahí después todo lo que sea del club, sino por ahí también uno va creando diversos lazos de amistad, como es normal entre cualquier persona, por ahí tienen más afinidad con uno o con otro. Lo importante es siempre hacer prevalecer la tranquilidad dentro de lo que sería el Pipa Club. No sé si coinciden ustedes conmigo. O sea, que el grupo base al nuevo integrante o al posible nuevo integrante que se acerque al Pipa Club comparta más o menos los mismos lineamientos del club. Y hablando de lineamiento, no me quiero ir a poner reglas estrictas de que esto es un club inglés, que hay que hacer así, que hay que hacer acá. No sé, por ejemplo, no es el caso del Tucumán, sino cumplir con las reglas básicas de convivencia de cualquier Pipa Club o de cualquier grupo que tenga, digamos, objetivos, estatutos, alguna, digamos, comisión directiva que lo vaya guiando. No sé cómo será el caso, si quieren comentarlo, vamos con la ley primero, después con el San Bernardo. ¿Cómo se manejan ustedes allá con respecto a ese tema? En la LEF tenemos un filtro muy grande que es el humor. Yo creo que alguien que no tiene sentido el humor no podría durar ni una hora en la LEF. Así que después se da un respeto tácito que hay, donde cada uno sabe. Ahí aparece el asistente. Lo que pasa es que le gustó ese punto, él aparece cuando se siente, digamos, con feeling. Con feeling, sí. ¿Le gustó? Ese fue víctima de Drácula. Entonces, podría ser un miembro tranquilamente. Podría ser, sí, sí. Así que, no, se da un respeto y cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Se da algo tácito ahí, que está bueno. Así que, yo diría que ese es el filtro más importante que tenemos. Ahí dice Nicolás Cruz, que estuvo hace poco ahí por el LEF visitándolo a ustedes. Nicolás Cruz es miembro de San Bernardo, aquí de Guillermo. Dice que, genial el humor del LEF, dice, genial. Y nos divertimos mucho con Nicolás y su hermana María José. Sí, sí, sí. Estuvieron, ¿cierto? Por ahí ambos, ¿cierto? Sí, compartimos un jueves. Sí, buenísimo. Vinieron recontentos. Y en el caso tuyo, Guillermo de San Bernardo, ¿cómo maneja más o menos ese tema? No, el tema, o sea, los ingresos son normalmente también por recomendaciones y, sí, es muy variado el grupo, pero hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema, todos se han sabido adaptar, hay gente que vino una vez y no volvió, no sé si no le habrá gustado, no se habrán sentido cómodos, hay gente, y hay gente que son el staff permanente, que están en todas las reuniones, en todo lo que hacemos y siempre apoyando, ¿no? Pero, este, la gente que viene, viene normalmente por recomendación. Nos ha pasado al principio, este, cuando hicimos, hubo aquí una feria medieval y estuvimos nosotros en una stand ahí poniendo, este, vendiendo pipas y demás, después hubo una, una, se agregó bastante gente al club en ese momento. Qué curioso, eso que pasa, ¿no? Ese vínculo que hay entre el mundo medieval, la fantasía medieval con la pipa, porque no había pipas en el medioevo. Exactamente, no había pipas en Europa. Es un medioevo del Señor de los Anillos. Sí, seguramente venga por todo el que ya quedó establecida la pipa con el medioevo, como algo, algo común. Y sí, porque la pipa, la pipa originaria es de América, digamos, con la forma de fumar el tabaco. Exactamente. Acá en Buenos Aires, en las ferias medievales, siempre tiene un puesto Rob de Asgard, que es un artesano, fabricante de pipas. Que hacen las pipas, ¿no? Sí. Y hay todo un público que compra y también produce tabaco, este, Rob, tiene su línea de tabaco. Rob de Asgard. Sí. Amigo, amigo Rob de Asgard, le mandamos un saludo a Rob, seguramente por ahí está viendo o verá nuevamente esta transmisión. Ahí te manda un saludo, Claudio, dice Víctor Campos, dice, agradecido de la LEP, cuando visité Buenos Aires, me dieron tremendos datos que disfruté mucho. Es importante que el Pipa Club sea generoso en eso. Muy bien. Bueno, un saludo grande, Víctor, y cuando estés por acá de vuelta, te recibimos con los brazos abiertos, los jueves por la tarde, jueves 18.30, ese es nuestro horario. ¿Tienen horario fijo ustedes? Sí, sí, sí. Una vez por semana, un encuentro semanal, los jueves por la tarde. ¿Tienen siempre el mismo sitio, Claudio, o van cambiando? No, lo que pasa es que ahora ya somos varios en las reuniones, a veces hay más de 15 personas, y no es tan fácil encontrar lugares que tengan, de golpe, esa disponibilidad de mesas. Así que encontramos un lugar que está en el Parque Chacabuco, al lado de un parque muy grande que hay en la zona del Caballito, y ahí nos juntamos en ese bar. Perfecto. Y ustedes, también, Guillermo, creo que allá en San Bernardo, tienen los sábados por la mañana, si no recuerdo. Vamos turnando una semana, viernes por la tarde, y otra semana sábado por la mañana, porque hay gente que puede los viernes, hay gente que puede los sábados. Normalmente son, o sea, variada la cantidad de gente, y hay, somos tres o cuatro que estamos en ambas reuniones, y el resto del grupo se va modificando por ahí. Y lo que estamos haciendo ahora, tratando de implementar es, uno o dos veces al mes, hacer una reunión de cata, lo hacemos un sábado a la tarde. Así, pero es una reunión donde nos sentamos, agarramos una planilla de cata, y tratamos de analizar el tabaco, que es muy, muy buena experiencia esa. Muy, muy buena experiencia, porque por ahí surge de que uno ve notas que otro no lo ve, pero cuando llama la atención sobre la nota que uno está sintiendo, la otra persona trata de captarla, la encuentra, y ya como que la fija, y de ahí empieza a notar esos detalles, que quizá los estaba notando, pero no los podía asociar con algo, y cuando la otra persona dice, siento algo amaderado, por ejemplo, y dice, sí, eso es, eso no sabía cómo decirlo, es madera, por ejemplo. Entonces, es una experiencia muy interesante esa, muy interesante. Nosotros tenemos una planillita por aquí, a ver si tengo... Tenía el pomo tras malo. ¿Vean? Ajá. ¿Vean una planillita? Sí, que... Bueno, este es un tabaco que estuvimos probando con Nicolás, que eso hacemos también con Nicolás. Es muy interesante también eso en mi casa, el hecho de tener gente en la casa, en la familia, que también fuma, es muy, muy lindo, y por ahí hay micro reuniones que hacemos con Nicolás, con Nico y María José. Y, bueno, estuvimos ayer haciendo una carta de uno de los tabacos, y... Bueno, de ahí es la planilla. Pero tenemos una planilla para tabaco de pipa, y otra para puros. ¿Esa planilla es de ustedes? ¿La hicieron ustedes? Sí, es una compilación de varias, que hemos estado rastreando por el internet, alguna que nos compartió también Jano, y tratando de optimizarla lo más posible. Si quieres, después te las comparto para que la prueben, a ver qué resultado les da. Bueno. La idea es ir haciendo, es muy sistemática, y al final, a ver si se ve por ahí, queda un puntaje. Sí. Que eso es lo que nos sirve para después poder saber si nos ha gustado o no. Y la idea nuestra es tener varias planillas de los trabajos que vamos fumando, incluso no necesariamente una sola por tabaco. Por ahí, si uno fuma el mismo tabaco en otra pipa, tiene una percepción diferente, entonces la puede también comparar ahí. Pero es interesante. Sí, sí, está muy bien. Sí, yo no había encontrado hojas de cata de tabaco de pipa, en general están todas orientadas a los cigarros. Sí. El material que hay en internet, así que está muy bueno lo que hicieron. Sí, 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 después ya se los comparto para que lo prueben. Buenísimo, perfecto. Sí, si la tenés digitalizada, la puedes pasar como un archivo PDF. Sí, sí, ya se los... Inclusive la puedes subir a la sección archivo de los pipa clubes, entonces para que quede ahí para que todo Cofra pueda bajarla. Muy bueno. Bien. Está muy bueno eso de la experiencia de cata porque hacerlo en grupo sobre un mismo tabaco en el mismo momento se pueden tener siempre diferentes opiniones y diferentes matices porque como siempre decimos, no todos percibimos lo percibe de otra persona. Cada uno tiene diferente sensibilidad, diferente asociación con el aroma, con el sabor, entonces con el retrogusto, sobre todo, que es donde hay mucha diferencia entre fumador y fumador, en el retrogusto donde más se nota la diferencia de captación de las sustancias, digamos, ya sean aromáticas, la taqueadas o cualquier otro tipo de componente que tenga el blen. Acá hay algunos saludos, vamos con... Está bárbaro aprender de esa manera, dice Juanma. Guillermo Cruz dice, se aprende... Perdón, Nicolás Cruz dice, se aprende mucho, la verdad, con las captas. Muy interesante y a poco se va logrando captar más notas. Claro, porque es un aprendizaje constante. Por eso, como siempre decimos, hay que hacer el paladar del pipa fumador. No guiarse quizás por otra recomendación que no, este tabaco es bueno, a mí me gustó mucho, yo le siento tales cosas. No quiere decir que si lo fuma Claudio o lo fuma Guillermo sientan exactamente lo mismo. Sí, porque tenemos un mapa y un mundo simbólico distinto, ¿no? Y yo rescato la cuestión de poner nombre, de adjetivar lo que uno está sintiendo, la experiencia que uno está teniendo, porque el hecho de colocar un nombre ya hace que se fije cuál es esa sensación, que se fije ese sentido, ese gusto o ese aroma. El ejercicio solo de nombrar le da entidad a lo que uno está percibiendo y sintiendo. Entonces a veces el fumador tiene miedo o le parece raro eso de ponerle nombre, no sé, por ejemplo, nota de nuez o una nota ciruela, pero está bueno hacer el ejercicio porque es la única forma de ir cada vez ampliando ese mapa de sabores y de gustos. Exacto. Sí, y un poco eso contestando también a lo que dice Nicolás Belloni que dice en mi caso personal aún no noto las notas, tal vez se deba a que falta experiencia o tal vez que aún no tenga una pipa de calidad o tenga una buena ingeniería, pero muchas veces lo que falta es lo que decía Claudio, la asociación, o sea, uno sí está sintiendo las notas, pero no las asoció a algo, no les puso el nombre como dice Claudio, o sea, yo definitivamente lo estoy sintiendo al tabaco, pero a lo mejor cuando la otra persona le pone el nombre lo asocia con algo entonces ahí ya empezamos a verla diferente la empezamos a notar ahí ya la notamos ya empieza a existir para nosotros esa asociación ¿no es cierto? y también es interesante la experiencia de decir, bueno, por ejemplo, olor a café decir, bueno, para la próxima lo que voy a agarrar es distintos olores de distintos cafés los voy a oler los voy a y voy a guardarlo en mi biblioteca de sensaciones el olor a café olor a madera voy a agarrar distintos tipos de madera y olerlo olor a cuero olor a ese tipo de cosas por ahí a mí me agarró un momento de empezar a buscar pedacitos de madera pedacitos de cuero empezar a ponerlos en bolsitas y decir para ver los olores de cada cosa y saber distinguirlo hay una rueda que hicimos nosotros a ver si me damos un segundito te la busco es todo un mundo de los olores de los sabores así que los pipas fumadores que están escuchando no se pongan digamos ansiosos ni nerviosos porque esto se aprende y se asimila probando a través de los años no es de un día para el otro ahí está esta rueda la hicimos en realidad para una cata de puros pero vale lo mismo para 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 las pipas que básicamente uno dice por ejemplo especias entonces tenemos pimienta de jamaica anís agridulce canela clavo de olor comino entonces es interesante uno de de tanto en tanto agarrar qué sé yo y decir bueno a ver cómo huele la canela porque uno a lo mejor tiene la idea pero no la no la ha registrado bien este es el olor a canela entonces buscar un poco de canela olerla y decirla bueno ya tengo guardado en mi archivo este el olor a canela y así con distintas cosas qué sé yo frutas dulces frutos secos lo tostado la malta el café el chocolate el ají los condimentos este y hasta cosas como la tierra o este un carbón es fantástico la descripción ¿no? o utilizar para describir gustos de cosas que uno en realidad jamás comió como tierra heno hierba mojada hierba verde es fantástico pero yo fumo un pool virginia de Samuel Gawit y yo siento hierba hierba heno siento cosas que en la vida comí es fantástico la alfalfa del caballo claro y eso te viene en memoria sí 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 y la uno la percibe con las papilas gustativas no sé y eso que no la comió sí es increíble atención a todos los cofres no quiere decir que salgan a comer tierra mojada ni alfalfa ni nada por el estilo salvo Cecilia que come tabaco ella quizás ah Cecilia come tabaco cómo es eso y sí antes de consumar siempre prueba una hebra de tabaco antes lo practica ah muy bien bueno aquí aquí hay una persona que los puros los consume chupándolos o sea no los enciende los consume este tragándolos lo va chupando y lo va sí más o menos a mí todo esto de los aromas me hace acordar un libro que se llama El perfume de Patrick Saskin que después se hizo una película pero no es nada que ver con con leer el libro que es sobre una persona que tiene muy acentuado el sentido del aroma no del olfato quiero decir pero percibe a tal punto que puede caminar sin ver porque los aromas son tan tan increíbles y hay tanta variedad que tiene como un mapa espacial de la realidad a través de los aromas a ese nivel tiene desarrollado el olfato entonces cuando uno lee el libro inconscientemente empieza a oler más yo lo leí con otros amigos y todos compartimos la experiencia de estar de golpe percibiendo aromas que antes no olíamos y todo esto me recuerda bastante a este mundo del tabaco que uno como dice Guillermo empieza a probar otras cosas e intentar buscar eso que hay en el tabaco en otros en otros productos como acá apareció me está dictando algo ¿qué dice? ¿qué dice ahí? Esqueleto dice que tenés mucha razón porque si lo vamos a ver desde la parte fisiológica médica al tema del olfato el olfato como cualquiera de los otros sentidos a los sentidos hay que educarlos hay que instruirlos porque podemos tener la capacidad como la tenemos todos en diferente o menor grado de las sensaciones gustativas de los receptores que tenemos pero no podemos tener quizás la instrucción para manejar esos aromas esos sabores entonces eso es muy importante todo lo que están hablando ustedes acá porque a la memoria del gusto a la memoria del olfato porque así es como se llama esa memoria es como una computadora nosotros tenemos que ingresar a la información esto es pimienta esto es ají esto es la taquia esto es barley esto es virginia esto es tentuki esto es peric entonces al tener nosotros esa información vamos a poder después unir toda la información para después con la capacidad ya individual que tenga cada pipa fumador poder ir catalogando y sintiendo lo que tenga cada mezcla de tabaco entonces eso es muy importante y que el pipa fumador el cófrade no no se desespere porque no es de un día para el otro como lo vengo diciendo quizás puede estar años y no ser tan fino tampoco su percepción porque él es así no quiere decir que sea malo y que sea bueno él es así o ella es así hay personas que tienen muchísima más sensibilidad perceptiva y también cognoscitiva para poder unir esos factores a los cuales estamos hablando entonces es un mundo como siempre digo un mundo maravilloso ahora hay una cosa más interesante lo que decía recién Claudio que después del libro empezaban a oler otras cosas en realidad uno las está oliendo lo que hace es tomar conciencia de que existen esas cosas así como otros otro ejemplo con otro sentido ¿no? el sentido de la vista por ejemplo uno compra un auto y de repente empieza a ver el mismo auto en todos lados ¿no es cierto? o este y es que no es que empezaron a aparecer ese auto sino que uno empieza a tomar conciencia de que existen eso entonces los empieza a ver entonces cuando uno empieza a nombrarlos como decía Claudio a asociarlos a crear la asociación empieza a tomar conciencia de la existencia de eso y ya lo puede percibir aunque lo haya estado oliendo pero ya lo puede percibir y notarlo exactamente esto es una respuesta acá a Nicolás Bellones que decía si tal vez es así que aún no lo estoy asociando lo que sí que en la boca los he sentido un poco fuerte algunos mi pregunta Nicolás es si vos hace mucho que fumás y si echás el humo por la nariz porque a veces nosotros hemos tenido muchos fumadores en el club que no activaban digamos ese canal de largar el humo por la nariz y ahí es donde ocurre la magia cuando uno aunque no eche todo el tiempo el humo por la nariz es como un canal que uno ya tiene siempre abierto y ahí es donde digamos uno percibe con mayor intensidad esa mezcla de gusto y aroma que es el fumar en pipa y hay experiencias interesantes hay formas de aprender a captar los sabores de potenciarlo por ejemplo si uno mantiene la pipa en la boca no la saca la boca y hace una respiración ¿no es cierto? en donde está respirando con la pipa en la boca y un poco el aire lo toma y sale por el mismo por la misma pipa ¿no es cierto? ¿no es cierto? y se va se va potenciando el el sabor dentro de la boca pero a la vez no solamente es tomar el aire por aquí sino que también tenemos que tomar aire por la nariz tiene que haber una mezcla de aire con la combustión lo mismo que pasa con el combustible en el motor que la explosión se genera con la mezcla de aire y combustible entonces lograr esa combinación de decir yo aspiro pero no solamente aspiro por la boca sino aspiro también por la nariz y se hace esa mezcla que incluso la enfría un poco el aire que tomo por la nariz se enfría un poco la boca es muy interesante ese tipo de experiencia y esa práctica son ejercicios muy interesantes para poder hacerlo sí es verdad y también para fumar lento para enseñar a la gente que uno puede disfrutar simplemente con la pipa en la boca y respirando por la nariz ya sí uno puede disfrutar de fumar sin estar todo el tiempo echando humo exactamente y también hacer pasear el humo por la cavidad bucal ese otro ejercicio y otra técnica de aspirar la pipa y van a ver cómo lo sienten al humo que se digamos se dispersa por toda la cavidad bucal y van a ver que van a notar notas muy particulares y obviamente coincido con el doctor Pixel en la acentuación de esa percepción cuando se hace el retrogusto eso también es realmente muy lindo para practicarlo no vayan a querer tragar el humo porque van a tosar hasta el día del arquero a veces a la gente le cuesta disociar creo que ya tenemos día del arquero no sé si coincidimos porque la tacada del Divo Martínez eso nos dio el campeonato del mundo es el día del arquero bueno un truco para un truco un truco para hacer retrogusto porque por ahí decían me han comentado pasa que tengo miedo de tragarlo tengo miedo es hacer como si uno estuviera bajo el agua cuando uno está bajo el agua cierra aquí para no se le mete el agua y esplotis y puede sacar el aire por la nariz también entonces se da cuenta que estaba como si estuviera bajo el agua claro bueno toda esa técnica ven cofra de pacientes piperiles se aprenden se comparten se difunden se enseñan y todo eso con un pipero al lado o aquí obviamente ahora a distancia pero practicarlo con alguien al lado y que sentiste vos y que le sentís aquello y esto te parece aquello y así se van se van digamos compartiendo y nutriendo todas las experiencias aquí dice mirá Nicolás Bellones dice lo que me gusta es el retrobusto que me queda luego de haberlo fumado bueno está bien el auténtico fumar bajo el agua dice aquí Pipa Club del Paraná que fumar bajo el agua dice Guillermo Claudio ¿usted traga el humo dice Pipa Ardiente? no rara vez a veces si me gusta mucho mucho a veces un poco así como un nightcap el nightcap a veces no puedo evitar tragar un poquito de humo pero porque me parece un manjar pero no no en general no es raro a mí lo que por ahí en alguno así que me gusta mucho puedo llegar a hacer es en el momento o sea por ejemplo aspiro el humo o sea pongo humo en la boca saco por la y lo y lo y lo vuelo al humo claro así eso ingresa un poco es cierto que ingresa pero no es el ingreso del del humo al pulmón pero si es una cosa de abrir la boca para que el humo salga solo y olerlo es como también es lindo las pipas curvas las pipas curvas sentir un poquito del humo que sale de la casoleta si es como querer sentir y aspirar el not room Guillermo ahí nomás saliendo está bien ve como van siguiendo ejercicios que esos ejercicios no están escritos en ningún libro le aclaro a usted señor pipero que recién comienza son todas digámosle locuras de cada pipa fumador que va probando ahora estoy pensando y otra de las cosas que hago cuando un tabaco me gusta mucho es no tragarlo pero si llevarlo bien atrás en la parte de atrás al límite de tragarlo digamos bien atrás de la garganta en la base base de la lengua llevarlo acá y ahí sí la tragarlo por la nariz y ahí es toda una magia ¿no? de sabor de sabor de aroma sí, sí, totalmente yo digo siempre que es un sexto sentido porque no es ni gusto ni aroma es como otra cosa ¿no? ahí se siente se siente los condimentos se sientan ahí atrás no sé si lo has pensado es como que uno siente ahí como la parte más pimentosa el ataque se lo siente espectacular ahí atrás es el condimento ese es muy muy bueno yo siento creo que es donde tengo más receptores en esa zona porque por ejemplo en los Pilip yo siempre soy tan detractor de los Pilip no siento nada porque en el paladar está bien cuando salo por la nariz algo siento pero toda la magia de acá desaparece con el Pilip los receptores están en el piso de la boca señor Pipero están en la lengua están en la retrofaringe posterior y también después en la superior y obviamente ni hablemos de un retrogusto donde ya tenemos a nivel de los cornetes todos los bulbos respiratorios entonces ahí donde está realmente la magia la magia del aroma la magia del sabor y donde confluye todas las terminaciones nerviosas ahí está la explicación de por qué el Pilip como dice Claudio hay muchos retractores que no nos gustan me incluyo ojo me incluyo sin haber fumado nunca un Pilip pero por los conocimientos médicos que algo tengo sé y aquí me da me da toda la certificación y la razón el doctor Orn que claro no va a sentir porque si el humo sale al paladar aparte no sé succionar para arriba eso es una boquilla que es rara a mí te obliga es una boquilla autoritaria porque te obliga a que el humo vaya en una dirección yo con una boquilla normal lo puedo apuntar para acá cuando me canso lo apunto por acá voy pivoteando exactamente de un lado del otro y me hago un Pilip apuntando para arriba y tengo un Pilip también no necesito un agujerito totalmente como ojo puede salir algún amante del Pilip también obviamente valoramos su pasión o no por el Pilip pero yo creo que de 10 pipas fumadores 8 le dicen no al Pilip no sé si estaría errado o no pero por ahí cerca puede ser a ver veamos un poco que hay en consulta dice Juan Calvo boquilla autoritaria dice comparte el pensamiento de aquí de Claudio dice Juan dice estimados los dejo bueno saludos gracias por los conocimientos vertidos no estoy en casa y usando datos pero no quise dejar de pasar por este gran consultorio abrazos piperos que lo traducimos a brezos obviamente y bueno hasta luego Juanma bueno seguimos acá en el consultorio pipero charlando y aprendiendo todos y compartiendo conocimientos y también digamos diversas técnicas que cada uno cada uno tiene dice Nicolás Cruz pregunta dice Random les sale a hacer anillos con el humo ah si le sale a hacer anillitos de humo si ahí mirá está haciendo uno Guillermo campeones Guillermo para el anillo de humo ahí no salió se disipó un poquito es más fácil es más fácil es más fácil hacer con los puros que con la pipa el puro larga más humo que es la pipa no tiene que haber viento bueno a ver acá pipa el club del paradiso tanto como odiado el pelip espectacular Claudio ahora me falta el barco como hace Gandal el señor los anillos si ahí apagamos las luces ahí dice Julio Calvo te decía eso que estamos conectados con Julio bueno vamos con el primer jarabito de la noche para mojarse un poco las papilas gustativas algo muy importante el maridaje también nos deja estar siempre con quien maridamos la pipa depende del tabaco exactamente y la hora porque el jarabito para las 3 de la tarde para el que labura quizás es un poco complicado exactamente hay muchos factores un jarabito como un café quizás o un chocolate caliente hablando del jarabito me parece que el doctor el doctor tabaco sigue sin sin energía eléctrica por la duda ahí lo volvemos a convocar tormenta ya por la zona de de Querétaro así que estaba sin grupo electrógeno le vamos a clausurar el quirófano doctor tabaco tiene que comprar el grupo electrógeno el café siempre va bien dice acá es romano totalmente el café siempre va bien a mí me encanta el café con vapor ahora estoy tomando un cafecito y aprovecho este jarro térmico que me dura toda la fumada porque por ahí una taza de café se te enseguida se enfría le damos la bienvenida a Pablo de la esquina del cachimero el que se acaba de unir Pablo allá de de Costa Rica nuestro querido Pablo Pablo Pasole que hace mucho que no subimos a Pablo tendríamos que hacer después algún consultorio con Pablo allá de Costa Rica ya lo vamos a hacer ¿y el café cómo te gusta Claudio? cargadito amargo tirando dulce mira me gusta el café aromático me gusta mucho el café de Colombia quizás para la pipa es un poquito ligero pero me gusta mucho el aroma ¿no? del café de Colombia este así que en general tomo ese ¿azucarado o amargo? no azucarado sí yo soy de tomar sin azúcar me gusta más le siento más siento que potencia más el sabor del tabaco sin azúcar y en general los entendidos del café también dicen que se toma amargo así y soda me gusta acompañarlo con soda la soda es bien interesante el efecto del agua carbonatis como este el agua con gas carbonatado hace un efecto interesante no podemos saber que hay dentro de ese vaso dice purito cargo no sé si se refiere al vaso de Guillermo o al de Claudio con el vaso estoy fumando un poquito de café y café mosca dice también Pablo de la esquina del cachimbero estamos iguales Pablo riquísimo ¿qué mezcla de bupper estás fumando Claudio? no recuerdo cabis cabis mixer me gusta mucho el chacón 4 muy rico muy suave muy suave el perique muy rico si si muy rico la primera vez que lo fumé pensé que era un virginia con una nota medio dulzona y dije curioso y después me di cuenta que era esa nota que yo encontraba era en realidad un poquito de perique si si muy rico también es muy rico el Marlin Flake no no lo jugué si es un bupper con un poquitito de Black Cavendish pero muy suave ah que buena muy rico muy buena mezcla ese de Ratrice si no me equivoco si de Ratrice que tiene unos tabacasos el Black Mallory también es espectacular el 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 Mallory de Ratrice es muy bueno es buenísimo ese tiene Black Cavendish de Pitini a Latakia y un poquito orientales si es muy rico si si aparte son tabacos que se pueden fumar no hay que dejarlos secar tanto yo con el Cavis por ejemplo lo dejé secar una hora y todavía le faltaría un poco más Samuel Gawit vienen muy húmedos generalmente dos gamas vienen muy húmedos muy húmedos si no sabes cuánto tiempo dejarlo secar porque depende de la humedad del día hay veces que con 20 minutos ya está bien otras veces estos días que estuvo haciendo mucha humedad a veces los dejaba dos o tres horas y todavía le faltaba un poco más de secado bastante entonces sí Ratray siempre yo no tuve problemas con la humedad siempre los tabacos que compré estaban perfectos para fumarse yo creo que también un poco un poco me parece no sé esto hablo como pensamiento de Pipero quizás también por la por el tipo de lata que trae Samer Gawit quizás lo de Samer Gawit lo hacen un poquito mucho más por el tipo de enlatado porque sabemos que la lata rectangular no es igual que la lata circular a mí que no me vengan para mí la lata circular es la mejor la circular es el mismo que darle en cambio la rectangular por más que venga sellada vacío y todo pero para mí tiene algo de pérdida no me convence tanto como la circular ahí se dio el caso también que Samer Gawit tuvo unas partidas con muchos problemas por la creación de hongos porque la lata no conservaba bien el tabaco claro entonces ahora les ponen exceso de humedad le ponen exceso seguramente claro le ponen mucho propilén Nicol para que conserve mucho la humedad ahí me estaba preguntando Julio Calvo que era lo que yo estaba tomando mirá estoy tomando esta locura que ya no queda absolutamente nada me estaba guardando el último culito para alguna ocasión especial así que esta ha sido la ocasión especial fantástico que buen whisky ese whisky lo probamos en una reunión del Pipa Club Tucumán el verde tremendo sí ahora whisky muy difíciles de comprar con los precios que tienen ahora y ese whisky debe estar pisando los 50 lucas hoy por hoy porque salió 38 lo probamos acá que lo trajo un cofre muy gentilmente lo donó lo estábamos tratando de invitar nuevamente muy buen activo para el club hay algunos voy goceadores que tengo aquí en el Pipa Club Tucumán ya lo querían hacer presidente no dejate joder bueno a ver qué güey quiera no se vio dice Pipa Club del Paraná si lo podemos mostrar de nuevo sí un green un green label del caminante y como ven ya no no queda nada queda la botella de adorno actualmente estoy fumando con el andil les recomiendo lo que puedan probar todo es exquisito bueno con el andil sabemos que tienen exquisitos tabaco lástima que no los trae la importadora no los trae argentina hay que conseguirlo por otros lados y si lo traería no sé si estarían a precios comprables también Claudio quizás si una latita para darse el gusto comprar una entre varios pero no como para comprarse una todos los meses toda la semana vaya a saber se puso acá el tema del tabaco de pipa no así con My Rock Tabaco de Alejandro Barbone pasemos el chivo que siempre nos está sorprendiendo con las mezclas y creo que dentro de poco también va a lanzar otras mezclas al mercado y que son tabacos de calidad internacional que no tienen que desearle a ciertos tabacos y han sido ya probados por paladares expertos especialmente allá del CAP del Club Amigo de la Pipa en Madrid a los cuales les mandamos saludos a nuestro querido cofra de humos que han quedado sorprendidos y muy agraciados con el Sherlock especialmente a ver Leckin el Cachimbero dice ahora compre uno que se llama Expreso del Oriente estoy por abrirlo y bueno mi Nicolás le manda muchos saludos que linda charla doctor Spitzel doctor Orns y bueno no sé sigamos con algunos de los temas que quieren seguir charlando si los cofra o pacientes tienen algo que preguntar lo pueden escribir acá en el chat están hablando del coco que bueno del coco bacile tomando whisky muy bueno el coco bacile es un experto me acuerdo en uno de los programas no sé en cual porque no no quiero mentirles pero le pusieron 5 o 6 vasos de diferentes tipos de whisky iba probando y daba en la tecla con todo le decía la marca los años ah no este berreta este no sirve este tal whisky este tal otro no le erró a ninguno a ninguno de eso hablaba Maxi que acá dice cuando el coco dice es una lisa si no yo creo si tengo que llevarlo algún algún programa de concurso de cantadores de whisky lo elegiría el coco como compañero dice yo lo vi ahí si descubría todo dice se ríe acá pablo de la esquina de cachimbelo si es verdad es muy interesante el canal que tiene en instagram tito whisky no sé si lo conocen es un este hombre que hace catas de whisky y enseña tiene una función didáctica este está muy muy interesante para los que les gusta el whisky y quieren aprender yo aprendí mucho de tito whisky otro mundo maravilloso ¿no? sí con cosas en común también ¿no? con la pipa muchas muchas reminiscencias si hay coincidencia entre lo que se huele en la copa y después lo que se percibe en el gusto ¿no? que también nosotros lo buscamos entre lo que uno huele en la lata y lo que después está presente en la fumada hay muchos tabacos que se han macerado en en vasitas de roble de whisky de whisky borbón por ejemplo o sea tiene mucho mucho en común como bien dice como dice Claudio y aparte el tema del whisky un gran marelaje para muchos elegidos por varios pipa fumadores como ser el ron el whisky el café quizá el coñac también un buen brandy una de las bebidas espirituosas que siempre siempre es bien recibida por tanto el fumador de pipa como el fumador de puro sí aparte está bueno equiparar a veces en intensidades y la intensidad del whisky va muy bien con un tabaco un poco más fuerte un ataqueado totalmente totalmente tuvimos una vez un zoom con un sommelier me acuerdo con con el cofre de Toledo allá de Puerto Rico que está subido en el Pipa Club Argentina en el Abreso en el canal de YouTube donde él nos dio muchas pautas de de cómo maridar tanto con whisky con vinos con diferentes bebidas espirituosas la verdad que muy es un mundo completo ¿ustedes maridan con vino tinto la Pipa? por ejemplo sí cuando tenemos nosotros cenas encuentros del Pipa Club Tucumán que hacemos algunos asados y queda vino tinto de la sobrepesa digamos algunos siguen con el con el Malbec por ejemplo que siempre es el varietal más elegido ¿no? a mí me cuesta encontrar algún tabaco que que vaya bien va pero decididamente no me gusta con vino tinto más que vino aromáticos aromáticos te diría claro si yo tendría que elegir y maridar con un tinto elegiría más o menos tipo tipo un aromático un original choice un selini tabaco así claro y con un lataqueado no ya con un lataqueado a mí a mí personalmente me gusta más el ron o el whisky claro o Guillermo que preferís más o menos si haces más o menos esa comparación con algunos tipos de blends sí también con lataqueado un whisky ahora me gustaría probar el vino tinto con el tabaco que probamos en 1792 que probamos el fin de semana yo no lo conocía que no te gusta la depresión muy 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 interesante porque lo puedo comparar con un asado si lo tengo que comparar con alguna comida al 1792 porque totalmente es el asado de los tabacos sí 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 lo siento salado lo siento así es una comida no un postre ahumadísimo pues sí a mí me gusta mucho pero en el club en el Aleph creo que soy el único que le gusta ese tabaco de hecho se lo hice comprar a mi amigo Quique y lo terminó devolviendo yo he hecho lo mismo aquí aquí me sopla es que lector que traté de hacer un desafío y después me comentás Guillermo fumalo en la yuna a ver cómo te cae qué interesante es fuerte sí será que yo será que yo la primera vez que lo probé en 1792 lo hice en la yuna 9 y media de la mañana sin haber nada café nada lo probé 9 y media de la mañana la tenía ya la latita que me la me la dio Sergio Sade y será que fue tan el golpe nicotínico y que me descompuso que después lo traté de fumar otras veces pero era ya como una memoria retrospectiva de ese momento así que bueno son casos particulares capaz que otro tiene cabecera bueno una cosa que hacemos con el tema de la cata que interesante es después de haber hecho la cata o ya una vez que ya hemos hecho una evaluación parcial nos ponemos a leer las reseñas que dejan en Tobacco Reviews y y muchas veces la mayoría de veces coincide con lo que dicen ¿no es cierto? y con respecto a este del 1791 dice es un tema de amor-odio o se lo ama o se lo odia no hay vuelta no es una cosa de que no es un ni no que no me gusta o me encanta no hay media tinta no hay media tinta no hay grises aquí hay ¿vos lo fumás con una pipa especial o una pipa para aromáticos porque dicen que marca la pipa dicen que marca la pipa yo la probé con una pipa que medio de batalla no es no es la no quise probarla con ninguna en particular así de las que ya tengo reservadas pero este la verdad que no me fijé después cuánto cuán marcado habrá quedado lo probamos lo probamos recién ayer así que es la primera fumada pero sí estaba leyendo que deja un fantasmita ahí en la pipa dando vuelta un fantasmita y no voy a la pipa por ese saborizado no sé cómo decirlo pero en realidad no es aromatizado no es con el sí es con los cómo se llama la valla con los tonka beans con los camarú camarú no lo conozco yo con lo que está aromatizado entre comillas los tonka beans los en español es cumaru pero no no tengo idea es como una especie de pasa esa valla sí exactamente el la que el andar también marca mucho la pipa dice Maxi Gazzoni el abatonka el abatonka dice abatonka Maxi Gazzoni aquí dicen también algunos cofres han ido comentando dice en ayunas hay que llamar a la ambulancia dice Nicolás Tienes razón se tuve cerca totalmente coincide con la descripción del 1792 Maxi Gazzoni el torrontés salteño con los virginias en verano es un lujo me parece muy buena combinación del torrontés salteño con el virginia ¿sabe por qué? me parece muy bien tendría que probarlo porque el torrontés salteño es un vino dulce y seco y creo creo que pegaría muy bien con un para probarlo la verdad que sí el vino dulce con tabaco es espectacular sí digo el vino dulce con tabaco es espectacular la verdad es que por eso el torrontés salteño me llamó la atención no lo probé nunca pero muy buena muy buena acotación aquí de Maxi Gazzoni después a ver dice con el cabernet Frank los virginias dice Emiliano no Emilgat 066 a ver qué otra cosita hay es muy jabonoso el resultado del 792 el lacrán también trae abatonca exactamente y bueno notas cítricas se combinan dice Maxi Gazzoni con respecto al torrontés y a los virginias ¿no? bueno vemos que los cofrades acá están están prendidos en el consultorio pipero totalmente aquí compartiendo en vivo esta charla que tenemos junto al doctor Pixel nuestro querido Guillermo Cruz del San Bernardo de Salta y el doctor Horn nuestro querido Claudio Bande allá del Pipa Club Alep de Buenos Aires y quien habla Drácula bueno ya me conocen pipa bueno lamentablemente creo que no lo vamos a tener al doctor en cirugía hoy día al doctor Tobacco porque sigue con problemitas técnicos no pagado la boleta de la luz me parece y con respecto al whisky también que estábamos hablando que dice me quedó colgadito el tema ese y que lo tenemos acá en placa también tabacos mezclas y recuperación el whisky es un muy buen digamos amigos para recuperar tabacos para devolverle la humedad y también transmitirle quizá algunos de los aromas ya sea de un whisky borbón o de un whisky tradicional no sé si ustedes lo utilizan yo por ejemplo utilizo mucho el whisky y el ron para para rehidratar los tabacos ajá yo no no me gusta mucho rehidratar tabacos prefiero en general como uso estos frasquitos que miren los voy a mostrar porque son muy recomendables si ustedes seguro los conocen pero para los televidentes que no lo conocen estos frasquitos son alemanes son lifehides o algo así es el nombre y yo tengo tabacos hace años acá y tienen la misma humedad que cuando los coloqué son muy muy buenos entonces así uno se evita el tema de que se le seque de tener que rehidratarlos pero si te llega un tabaco seco como hace Claudio está muy seco no lo fumo si está un poco seco lo fumo seco claro por ahí uno compró un pouch digamos un pouch más que una lata y vos no sabés la tienen en el estanco en el comercio hace 5 años quizás y por ahí uno lo compra creyendo que es un tabaco que está perfectamente digamos envasado y los sacales está en punto egipto como digo yo siempre arenoso totalmente desértico se deshace no así no lo fumo y si lo rehidrato yo siento que se pierden se pierden notas que está más apagado lo siento al tabaco por eso ahí el papel del whisky o del ron porque le devuelve digamos esa esa frescura digamos un pequeño un pequeño aroma y lo cambia igual un poco por ahí para un aromático no estaría no ahí sí vamos para lo aromático porque si le metes eso ya un lataqueado un balcánico ya le cambia totalmente la naturaleza de ser como quien dice claro sí sí a ver qué dice aquí Pablo Pasol le dice de la esquina del cachimbero yo actualmente utilizo esos tabacos compré compré una cavita de vino para mantener temperatura y actualmente mantengo mis tabacos desde hace seis meses que lo hago los tabacos se mantienen perfectamente perdón esos frascos claro ahí no me cerraba pero ya más o menos lo estaba leyendo los imagen que es una línea de tabacos más cigasonia y le aclaro para los otros piperos que no tienen digamos conocimiento venían secos y con ron quedaban geniales perfecto Maxi si la imagen venía bastante seco no sé si porque eran viejos o porque ya era así el envasado pero tiene razón coincide el imax este el ataque yo he comprado una tanda que venía bastante estaban re secos así tipo punto egipto y lo he puesto en estas latitas así con estos humedificadores en la lata y lo he dejado unos días ahí adentro y no ha perdido el ataque no ha perdido para nada ese tipo las notas esas pero en ese caso Guillermo lo lo humedificas con agua agua destilada exactamente claro en este en este caso estos le tienen ahí adentro un oasis de esos que se usan para plantas y este lo le pongo agua destilada y al frasco y lo dejo unos días y no he logrado recuperar varios de los imax así es que es una propiedad del tabaco ¿no? al ponerle agua destilada absorben solamente la humedad y no no cambiamos como hablábamos con Claudio de ponerle un whisky o un ron que ya le ya le transmitiría cierto cierto aroma ¿no? en cambio el agua destilada al ser neutra directamente reviviría por así decirlo las propiedades básicas de la mezcla obviamente comparto con lo que dice Claudio no lo vuelve a su punto a su punto óptimo como ha sido digamos envasado pero sí recupera al punto de fumado la otra es conseguir una otro tabaco con el que puedas combinarlo que sea bastante húmedo y combinarlo los dos y que se y que se nivele la humedad entre ambos o un pouch del mismo tabaco y los combinas y este se transmite entre ellos la humedad y y se nivelan exactamente tú haces una mezcla franken exacto aquí dice Nicolás Bellone dice con la cáscara de papa también humedifica a ver contesten ustedes primero si quieren doctores con cáscara de papa lo hicieron yo nunca yo nunca me esté con nada así este ni con cáscara de papa ni de manzana ni rodajas nada siempre lo he hecho o con la piedrita de cerámica o con estos humedificadores exacto vos Claudio querés contar algo yo tengo un miren se los voy a mostrar y la enfermera Claudio se te hizo el café y se fue la enfermera si me parece que puede llegar a estar escuchando porque estaba conectada desde su celular siguiendo la enfermera está por ahí enfermera respondió que sí desde el cuarto bueno te mandan un saludo no sé si esto era lo que les quería mostrar es una tabaquera que se al vacío es de cerámico y en la tapa tiene una esponjita entonces uno la puede mojar con agua destilada y ya rehumente el trabajo o mantiene la humedad del tabaco que ya esté húmedo así que seguí terminá no 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 solamente eso que este es el método que probé también probé de rociar con agua destilada el tabaco pero no me pareció muy efectivo es muy directo ya con ponernos en contacto tiene que ser una forma gradual que el mismo tabaco vaya absorbiendo la humedad ambiente y con mucha paciencia mucha paciencia eso es para que para que realmente se pueda recuperar bien en un trabajo lento y de días o sea yo agarro cuando humecto algo agarro lo pongo en una lata pongo el humidificador y lo escondo para no tentarme y cuando los días ya está preparado hasta luego ¿Cuántos días demoras más o menos Guillermo? cuatro o cinco días lo mejor lo dejo ahí voy fumando otras cosas y después digo ah cierto que dejé humectando aquel y me acuerdo y ahí lo saco bueno si uso los humidificadores uso distinto uso distinto para los distintos tipos de tabaco ¿no? porque si he notado que después el humidificador lo huelo y huele a la taquia ah para que no te contamine claro perfecto exactamente bueno yo respondiendo aquí al cofrade que consultó sobre la papa ¿quién era? ah Nicolás Bellones sí coincido con algunos tips que pusieron acá algunos cofrades con cáscara de papa no he probado nunca es muy factible que transmite un poco de hongo porque la cáscara del papa no es muy muy aséptica puede tener por ahí algún reto de tierra microscópico y puede contaminarlo lo que sí yo he practicado no ahora hace muchos años cuando recién comenzaba era un método que se se difundía era con rebanadas y también con cáscara de manzana ese es un método que funciona bien hay que ponerlo dentro del tabaco mezclado pero a las 12 a las 8 horas cada ese tiempo hay que sacarlo limpiarlo removerlo y ver que no se haya formado una caramelización que a veces con la cáscara de manzana se produce y también transmite mucho mucho el aroma a la manzana obviamente por eso lo que lo que yo siempre aplico es como están haciendo aquí los cofrades que bien lo dice el doctor el doctor el agua destilada sobre todo si queremos conservar las propiedades básicas de la mezcla y si queremos darle ya un topping particular jugar un poco con el ron un poco con el coñac con el whisky y quizás también por ahí rociarle algún poquito de cacao si ya somos un poquito más invasivo yo lo hice con las caritas de cacao rociarlo y después ponerlo a humectar también queda rico y generalmente yo lo humecto también como vos le preguntabas saca Guillermo en 48 72 horas ya logro yo recuperarlo al tabaco a ver sigamos viendo dónde se consiguen esos frascos te pregunta Julio querido Claudio en Mercado Libre los compré es más ahora compré cuatro frascos más algunos para un amigo y otros más para agrandar mi flota y ya me están por llegar ahí les voy a escribir bien el nombre perfecto Leif Height se llama lo voy a escribir así queda ya escrito ahí dice Emiliano Gatt también que le mandamos muchos saludos dice whisky alcohol filtrado con clavo de olor también le da un toque peo a la a la mezcla Leif Height que bueno ahí está escrito para que vayan a buscarlo esos frascos lo que quieran y lo puedan conseguir hace hace unos días Cristian Serrano este me me sugirió aumentar los tabacos con caña no sé si alguno de ustedes lo probó ¿con qué perdón? con caña ¿miel de caña así? el digamos el aguardiente ¿no? el aguardiente de caña no yo no he probado con aguardiente con caña no no sé qué probar comentó que quedaba muy bien tampoco lo llegué a probar todavía aquí dice el cómodo que muchas gracias ¿el ladrillo con qué se humedece? pregunta Nicolás Bellones bueno el ladrillo se humedece muy fácil se pone agua destilada a hervir se lo tira el ladrillito ahí un rato que hierva con esa agua destilada y se lo saca que se enfríe y se lo pone en la mezcla ¿vo lo hace así Guillermo o directamente lo moja sin hacerlo hervir? yo lo hago hervir de tanto en tanto no siempre como para hacer una limpieza pero últimamente estoy usando estos otros me parecen más prácticos los humidificadores esos impresos en 3D y me resulta más prácticos eso más de incluso eso lo hacemos Guillermo a los a la roquita esa de si lo hacemos acá con eso la 3D si bueno y lo pueden conseguir en la pipa filosofal no sé si están a la venta eso si lo podemos hacer si así que por pedido mostrarlo de nuevo Guillermo hay que discutirlos son prácticos yo tengo un par de ellos que me obsequió aquí Guillermo son y hay uno más grande no sé si tengo aquí aquí tengo el tabaco de Virginia de Carlos ahí se ve un tamaño más grande este tiene en particular le pegué un imán para las para las latas de de qué sé yo este tipo frasco de de mermelada entonces queda pegado en la lata arriba ah qué práctico buenísimo yo tengo uno Guillermo que nos obsequiaron tus hijos cuando ah buenísimo yo te diría que terminantemente no y hay un ejemplo de una tabaquería en Buenos Aires que tiene todos sus tabacos de pipa en un humidor a 70 de humedad 70% de humedad y están todas las latas de esa tabaquería oxidadas herrumbradas sí señor es un peligro porque si la herrumbre si las latas no tienen papel y la herrumbre hace contacto con el tabaco el tabaco se contamina así que no las latas ya están en selladas al vacío no hay que hacerles nada si no tienen que estar al sol y tienen que estar guardadas preferentemente en un lugar que no tenga muchos cambios de temperatura de humedad pero no hay que ponerlas en un humidor y más está mezclado con algunos puros dentro del humidor pongamos que tenga puros también se van a contaminar con el aroma de los puros que obviamente si el tabaco está suelto sí si el tabaco está suelto terrible y el puro al mismo tiempo el puro es una esponjita enseguida asimila todos los aromas así que también va a quedar todo lataqueado si hay algún tabaco en lataquea va a ser raro y aparte el puro absorbe mucho más rápido la humedad que el tabaco de pipa por la concentración de tabaco que tiene te chupa todo lo mejor es frasco como dice Pablo acá de la esquina de Cachimbero sí comparto frasco quizá un recipiente tupper también es muy bueno que son herméticos son de plástico hay muchas formas de poder conseguir algo para humectarlo bueno creo que sobre la humectación del tabaco hemos dado varias varias pausas técnicas y también gustos son las preferidas según ustedes con la experiencia que tienen en su pipa club queridos doctores con el que recién se acerca al mundo de la pipa de choca un lataqueado o van más por un aromático o está aquel que está abierto a probar de todo qué experiencias tienen ustedes en sus respectivos grupos en el Aleph por ejemplo yo creo que toda la gente que ingresa termina siendo coaccionada hacia los tabacos lataqueados y no aromáticos digamos lo que se dice se mal denomina no aromáticos en general suele pasar muchas veces que alguien empieza con tabacos aromáticos no es tan común me parece a mí que alguien le seduzca inmediatamente la lataquea creo que es más bien un gusto adquirido como el vino nadie le gusta el primer vaso de vino que toma pero con el tiempo le va encontrando el gusto yo hice ese camino también yo empecé con los tabacos aromáticos ya por el 2002 2003 y después de varios años recién me incliné por los lataqueados y la primera vez que fumé un lataqueado no me gustó pero me quedó como una sensación es raro de explicar porque no me gustó pero hay algo que me resultó interesante en el tabaco y después con las sucesivas fumadas le fui encontrando el gusto que es lo que pasa creo con todos los gustos que son adquiridos así que bueno en resumen en el Aleph tiende a ocurrir eso mucha gente empieza con los tabacos aromáticos y se termina volcando a los lataqueados a las virginias a los vaper si yo creo que así como buen para comenzar me parecen interesantes los McBaren Choice que son muy tranquilos para empezar o este el vanilla cream de McBaren también es muy muy rico para empezar tanto para el fumador como para el ambiente donde está fumando ¿no? porque es muy amistoso el room note de vanilla cream o de los McBaren Choice y mi primer amor con la lata que ha sido con el Presbiterium yo probé el Presbiterium y fue un amor así a primera vista con el lataque me encantó me fascinó este y para mí me encanta los lataqueados son también mis preferidos ¿no? fumamos mucho el grumatizado también en casa somos tres los que fumamos así que este es un presupuesto en tabaco este el si mi primer amor así ha sido el Presbiterium ahí estamos mostrando una foto que me mandó porque acá es todo interactivo en el consultorio en el consultorio Pipero estamos recibiendo mensajes vía whatsapp vía chat y acá el cofre de Pablo de la esquina de Cachimbero de Costa Rica lo envió como está guardando él sus tabacos que aparte de ponerlo como ustedes lo ven ahí lo aprecian en la imagen dentro del frasco a cada uno cada uno en su lata lo está guardando en esa cava de vino que vendría a ser un humidor entonces ahí lo está lo está él conservando los tabacos si es que no solamente es importante la humedad sino también la temperatura por eso me parece interesantísimo eso también porque por ahí este por ahí uno un lugar muy caliente por más que uno trate de conservar es más peligroso tener con bastante humedad un lugar caliente porque se genera se genera moho y esas cosas pero si es una combinación entre temperatura y humedad exactamente y es difícil la temperatura es difícil para mí me resulta más complicado mantenerlo en una buena temperatura que una buena humedad claro acá más también dice que el plataqueado de con que empezó fue un brevia número 8 hace tantos años que rico los tabacos de brevia que delicia el balkan flake lo fumamos el año pasado y todavía tengo un poquito en un frasco es muy muy rico y el número 8 es el le pregunto no sé quién comentó esto es el latakia flake de envase rojo ese es el número 8 a ver ya te digo si ese envase no es la latita del brevia acá la tengo mira la google rápido ahí se ve no lo aprobé ese tabaco otro rico también que yo consumí en esa época era el venía en paus como dice bien Maxi Gazzone yo lo recuerdo en paus también no ese es el 9 dice esa misma dice Maxi Gazzone ese es el 9 Claudio no sé qué dice ese es el 8 ese es el 9 dice Emiliano Gatto ahí google la takia flake es el 9 exacto el balkan sobrán también que tabaco no sé si lo han probado riquísimo y volviendo al tema de con qué se acerca por ahí un pipo fumador nuevo es muy importante también o interesante más que importante si viene del mundo del cigarrillo porque generalmente viene del mundo del cigarrillo por ahí un aromático como que no le cierra y quiere empezar directamente con con algún algún oriental o algún lataqueado o algo más intenso Virginia y sí Virginia también pero después está bueno el que decía Guillermo también el original choice que no es es aromático pero más tranquilo exacto y para que viene del mundo del cigarrillo está bueno no muerden es bastante tranquilo el original choice nosotros los usamos los original choice normalmente los usamos bueno los McBarrie los usamos para la espumada lenta hemos usado el original el aromatic choice el vanilla choice el el vanilla cream el el scottish el scottish mixtor el scottish mixtor los encuentro muy áspero pero bueno algo personal yo por ejemplo cuando empecé empecé en su momento y sin cero conocimiento de tabaco el que me vendió la verdad que lo recuerdo con mucho amor me acuerdo que fue un un cherry así así que por mucho tiempo no fumé cherry pero bueno los tabacos de McBarrie estos clones de los Dunhill los cristales ¿qué opinan? ¿de McConnel? de McConnel de McConnel quiero decir hay muy buenos muy buenos tabacos de McConnel ¿no? creo que estoy probando ahora el Sunshine Park que es muy bueno a mí el que me gustó mucho ya te voy a mostrar porque aquí tengo las aquí tengo las comparativas por ejemplo acá lo que vamos a mostrar en pantalla aquí tenemos la comparativa que aquí equivaldría cada uno ¿no? por ejemplo el Guti Blen al Erwin Morning el Garden al Light Cup y a mí el que me gustó mucho a ver dónde está que lo encuentre aquí a ver a ver a ver ahí está ese me gustó muchísimo que lo probé el Highgate del Cavie Rolls sí ahí al lado está el Sunshine Park que es como el aperitif ahí está sí ahí está ese la diferencia es que tiene un núcleo de Black Cavendish que no traía sí, sí exactamente el Big Roll pero muy poquito trae ¿no? sí en el núcleo un poquito hay que desmenuzarlo porque si te toca justo en la fumada el núcleo ese es bastante claro no, sí hay que hay que armarlo sí pero lo que voy a tu pregunta Claudio son tabacos de muy buena calidad a mí a mí parecen los Robert McConaughey sí a mí me gustan hablando de esto de el Shakespeare a mí me encanta el clon del Yeol es un Virginia muy suave muy rico y hablando de esto de desmenuzar ¿no? hay tabacos que conviene desmenuzar los flakes y otros que no por ejemplo este de 1792 yo lo desmenuzé muy poco y realmente es para fumarlo con una combustión lenta si uno lo desmenuza mucho y lo fuma rápido ¡eh! bárbaro acaba de enviar a la ambulancia del consultorio espipero acá nuestro amigo Emiliano Gato ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo andás? ya el doctor Tabaco creo que va a presentar en consulta así que sumamos el cuarto doctor para tenerlo acá presente a un gran un gran encantador a mí a mí entender y del saber del mundo del tabaco de pipa ¿cómo andan? pero muy bien gracias a Dios ya pronto pronto voy a estar en pronto voy a estar en salta con un con el cetro de poder para sí señor para que Guillermo estamos aquí ansiosos no sabes lo que está no sabes lo que está ya lo voy a mostrar ya lo voy a mostrar porque este por ahí voy a guardar un poco también este a ver ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? un cetro un cetro de poder de mapacho un 1792 potenciado el 1792 el 1792 sería como una especie de original choice este al lado de este que es esto que está acá per ¡epa! tremenda cuerda es un garrote eso es un garrote sí sí para ya lo vamos a llevar el aroma que tiene es es realmente increíble es yo no lo puedo no lo puedo comparar con nada es es muy muy particular el aroma que tiene digamos este pero no es para fumarlo no es para fumarlo solo sirve para mezclarlo mezclarlo con 1792 por ejemplo claro lo potencio un poco para que desayune Emilio sí no es realmente es tremendo 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 pero este en particular me sorprendió porque yo tengo todavía guardado un mapacho que me me trajeron digamos en una época de Brasil y este es como más intenso pero no tan terroso es a mi señora que no le gusta ese tipo de tabacos así tan 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 fuerte me dijo que el aroma era increíble así que ya pronto el fin de semana largo de junio lo vamos a estar bien está cortando estimado buenísimo perfecto nos vamos a cruzar yo te iba a preguntar cuando andas por Salta porque yo voy a estar allá ahora la semana que viene la próxima el 25 de mayo ando ahí por las tierras salteñas ah mirá yo en junio me voy el 14 de acá que cae miércoles creo y me quedo hasta el lunes 20 creo o por ahí es justo ese fin de semana largo digamos así que van a andar machapeando así es así es que grande ya ya se está saboreando ahí el mapacho el Guillermo mira ya está llegando bocanada al aire eso para mezclarlo con el Virginia de Carlos de Carlos un espectáculo ese puede ser mucha Virginia mucha Virginia y un 2 3% como muchísimo de de mapacho yo te iba a decir un 5 o sea no es por esta mira vos es muchísimo 5% anula absolutamente todo digamos este yo por hacerme te estaba escuchando Emilio cuando vos contabas de haber fumado en ayunas en 1792 es es un exceso es casi casi bordeando claro es un suicidio digamos en la actualidad son fuertes yo fumé una cuerna misionera pura en una oportunidad y fue una de las pocas veces que me descompuso me dio la borrachera esta de la nicotina horrible horrible la sensación porque porque es seductor vos lo estás fumando y es una bomba de nicotina pero es dulce es increíble la experiencia muy sabroso y seguís y seguís y de golpe caés y de sí, sí, sí te deja así medio drogado digamos es mucha la nicotina es muy desagradable la sensación la cuerda brasilera la cuerda brasilera es es con criollo yo creo creo que tiene mucho criollo no sé si tiene si tiene mapacho y el mapacho tiene creo que un 15% más de nicotina ah dentro de un 15% y un 18% perfectamente sí entonces es como sí es mucho es mucho yo me quise hacer el piola digamos fumándolo puro para para saber qué sabor tenía solo y no lo voy a no lo hago nunca más no lo hago nunca más de náusea tabaco para para la próxima fumada lenta ponemos mapacho ahí directamente a ver quién quién llega a los 5 minutos camilla con suero al lado claro claro un motor un desfibrilador digamos para este año este año no internado después de la fumada lenta sí 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 tremendo sí le dio este el yo nicotínico y después quedó con una pequeña ritmia se le reían todo después pero nada serio nada grave fue el yo nicotínico pero pero claro este hicimos la fumada lenta de pipa y después seguimos con unos puros que nos mandaron de Petrov que estaban espectaculares pero sí exactamente para después de una fumada lenta y el tema es que de la fumada lenta uno se concentra en la cadencia y lo fuma de una manera diferente es quizá una fumada más profunda no sé cómo decirlo entonces y hasta el último y por ahí uno tratando de revivirlo para no no se le no se le acabe este si es complicado es complicado yo en en esta fumada lenta con el puro tuve una hora y media y era un puro pesadito pesadito sí oye y esa absorción nicotínica pega al final exactamente pega al final sí había escuchado que que oler amoníaco puede ser que ayude con el shock nicotínico no ocurre proveer perfecto ah mira no nunca nunca se me ocurriría tampoco no te despierto un poco si el amoníaco pero al shock no te lo quita ya lo ha absorbido absorbido está eso es lo que pasa ya cuando traigan más pacho llevo un poco de amoníaco para la reunión claro el tema cuando empezás a transpirar frío ya es tarde sí y las náuseas que te da y poder llegar a vómitos sí es bastante es bastante agradable dice nicolás cruz que si había sentido también eso de la amonía o claudio aquí dice que lo empeora a minguito fan club en vez de mejorarlo lo termina de matar con el eso podríamos googlear en algún momento ¿qué hacer ante un shock nicotínico? sí la verdad ¿no? lánce la pipa lo más imposible bueno todas esas experiencias que bueno y eso que en la fumada lenta Guillermo se la hace con estómago lleno porque primero va una buena gastronomía una muy buena gastronomía sí señor por la mesa de los dulces los tabá y los cafés y después recién viene la fumada la fumada lenta si nosotros hacemos un buen almuerzo y de ahí largamos la fumada lenta en pipa y después hacemos un break con café con bizcochos bollos cosas dulces chocolate y demás y ahí empezamos después la fumada lenta de puro sí sí algo así tranqui esperá esperá pregúntale cuál es el plato fuerte de la gastronomía tener una máquina tener una máquina para dializar ahí nomás ahí esperándote digamos claro exactamente empanadas y locro el almuerzo así que tranqui lo importante lo importante es que siempre tiene que estar en la ambulancia en el consultorio Pipero ahí a disposición de los cofres exactamente el chat GPT me dice que el amoníaco no ayuda que lo que ayuda es dejar de fumar beber agua descansar respirar profundamente y buscar ayuda médica buscar ayuda médica está buenísimo claro sí llamaron gente al doctor Pago al doctor Tabaco y sugestivamente una buena enfermera para el RCP está bien porque si lo tenés por ejemplo ahí a quien te puede pedir alguno de los cofres porque tiene el RCP yo creo que te cuidas el toque no más ya estoy bien ya estoy bien eso poner a uno de los cofres de hacer el RCP y eso enseguida saca adelante el Johnny Cotínico ya estoy bien ya no se falta más nada empanadas luego acompañado con un tinto y después el mapacho que da para ir a pelear contra el dragón dice Maxi y le ganas totalmente bueno pero quien no quien no ha sufrido en mayor o menor medida un shock nicotínico sin llegar quizá al extremo yo creo que todo todo fumador por ahí lo ha experimentado quizá por ahí lo ha tenido y no lo ha sentido mucho o lo ha asociado con otra cosa si no no conoce lo que es un shock nicotínico pero creo que por ahí muchos pipacomadores y novatos quizá que al comienzo también no saben la técnica del fumador en pipa y por ahí la aceleran mucho y calan demasiado y esa esa absorción nicotínica también tan abrupta por ahí también puede causar un shock nicotínico que es lo que hay que tener cuidado con todo principiante si nosotros nos ha pasado por ejemplo una vuelta que estábamos también ahí tomando un café con un cofrade que tiene muy particular el gusto tiene una pipa hecha pero casera casera y que la usa es la única pipa que tiene la usa este para todo y y lo usa con tabaco de liar y me acuerdo una vuelta que en lo que yo tardé en fumar una pipa él se fumó tres y de repente lo veo y estaba pálido y toda la camisa mojada me siento mal me siento mal algo me hizo mal algo me hizo mal ahí le agarró el shock nicotínico al doctor gorro mirá se salió se clavó el wifi ya lo vamos a convocar de nuevo le agarró el shock nicotínico a Claudio a Nicolás le agarró el shock nicotínico con su primer puro ah si ahí estaba leyendo Nico dice con el primer mi primer puro tuve un shock nicotínico y casi muero dice y dice Maxi Gazzoni también los despuntes del Avanti los recordados en FIFA casi me llevan con San Pedro dice si Nicolás el primer puro fue me acuerdo un viernes santo que dijimos bueno nos quedamos los dos solos a la noche leyendo y digo bueno te hago probar un puro y al ratito lo veo pálido el pobre a mí me pasó la vez pasada con una mezcla que hice como para cargar una pipa una mezcla pequeñe muy poquitito eran 10 gramos me alcanzaron para 3 fumadas era Virginia de Carlos un poquito de Burley y te acordás Guillermo esos cortes que me diste vos de puro ah si de Guillermo Joaquín tengo guardado la verdad que viste como decís bueno mezclo no ni ni pesé las medidas no lo hice así como a ojo para este los humecté un poquitito rociándole whisky que se yo lo cargué y habrán sido las 11 del mediodía yo ya había desayunado pero me pegó un par de cachetazos digamos sobre todo la hoja de puro la hoja pegó un par de cachetadas digamos que me dejó sentadito tranquilo escuchando música digamos ahí quedó ahí quedó la pipa digamos ahora el journey cotínico es como es como el último golpe para pasar al siguiente nivel ¿no? es como bien has llegado a este nivel pasaste al siguiente es como haber superado una barrera y ya estás listo para cualquier cosa después sí 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 totalmente dice Nico y lo que yo le puse también exactamente uno siempre regresa y sea el otro día uno ya está bien y ya vuelve a la andanza a ver Claudio parece que está o se quedó sin batería le volvemos a mandar capaz que se le acabó la batería al celular debe ser que la tormenta del doctor tabaco se fue para para la zona de Buenos Aires esperemos recuperarlo al doctor intentemos de nuevo bueno ya va a regresar seguramente tenga las conexiones estoy buscando una pipita muy pequeña ya para carga muy poquito digamos este haciéndole haciéndole honor a a como se llama a al doctor horn le voy a mandar un mensaje a ver ustedes sigan ah que bonito es la única la única horn que tengo y chiquitita muy chiquitita que linda este para mi es la pipa ya lo charlamos con Emilio varias veces digamos es la pipa que me resulta más difícil de fumar mira vos me resulta difícil fumarla me resulta muy difícil este limpiarla este ahí vuelve el doctor hola hola de vuelta no me di cuenta de cargar el teléfono y me quedé sin batería acá le estábamos dando el diagnóstico presuntivo que era falla de batería si que linda Emiliano esa pipa shape horn si si es una pequeñita digamos este mirá que es mirá ah chiquita si 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 como de cata bonita bonita la casoleta digamos la ve limianita no no pesa nada debe pesar 20 gramos 22 gramos no creo que pese más yo ahora estoy por fabricar una un shape horn ya tengo el taco de brezo elegido y la boquilla ah que bueno así que si me encanta el shape y no hay muchas acá no pero si a mí me resulta complejo fumar en en el shape digamos y no es fácil si es el shape que más se me dificulta disfrutar digamos en la pipa yo tengo una pipa que de Caolín la de Fernando Muñoz y la verdad que si es un shape y si está muy muy horn el hornillo valga la redundancia más difícil todavía y porque se les dificulta o sea el hornillo es un poquito curvo ¿no? o es recto con curva si esta es curva bien bien curva bien parada mira así sería y está bien bien hacia está bien hacia adelante el hornillo entonces el tiraje se vuelve medio raro y el tiraje raro condensa bastante humedad más allá de que no no termina molestando la humedad pero si condensa mucha humedad y el tema después es para limpiar yo de este artesano tengo dos pipas tengo esta y tengo una una reverse cálabas y no la reverse es una bestialidad la reverse es la que trajiste a la LEF cuando viniste no 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 es otra la que llegué ahí a la reunión es la de la artista esta Nachaeva este es de Rafa 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 Wozniak se llama el artesano este que de hecho es la la reverse es la más la primera que tuve es esa la de Rafa Wozniak este y es una experiencia muy interesante digamos fumar en reverse bien frío de hecho hasta que le agarras la vuelta no sabes si está prendido o no tenés que mirar a ver si está la brasa o no porque sale demasiado frío el humo claro la más parecida horn que tengo es esta es un horn pero bastante curvo ajá sí 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 así que estoy cargando están tiradas adelante la nata que abrimos en el Aleph el Virginia muy rico sí muy rico esa la llevé para que la abramos allá digamos para mí es uno de los Virginias más ricos que hay en en el mercado lejos sí sí Virginia muy sabroso muy rico sí acá está doctor doctora cat qué bonita es gato gata es gata tiene el ojito de diferentes colores o no no los mismos colores se llama Bowie por eso mismo sí no es sordita no 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 es sorda no pero esta raza tiene ese tema que muchas son sordas exactamente si justamente estaba con un cofre de que subió una foto de una gatita así con los ojos bicolor bitonal celeste y creo que verdecito y mi sobrina tiene una así así también y generalmente tienen esa deficiencia genética de que son sordos sí sí me parece que los machos que tienen heterocromía son sordos no me acuerdo cómo era el tema pero pero sí es común en la raza esta sí ese es todo un tema también el encendido de la horn y sobre todo de una pipa sobre todo de una pipa para tenerla en mano ¿no? no es una pipa de fumar en boca debe ser por lo pesada ¿no? sí pero esta en particular no ajá porque es muy chiquita pero en eso está todo distribuido hacia adelante y recto además sí sí en el horn en el horn de cerámica vuelan mucho las las bracitas ajá en ese y es muy difícil sí es difícil fumar y muchas veces y muchas veces por ahí lo que lo que es cerámica como bien dice Guillermo por ahí si la inclinas un poco se te cae un poco el tabaco es 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 un shape particular diría lindo para tenerlo pero no para hacer mucho mucho laraque en mi caso por ejemplo sí hay shapes que son que fuman mejor que otros ¿no? yo por ejemplo los shapes dublin que tengo en general me tienden a calentar en en la parte digamos media de la pipa ¿de brezo también o de algún material alternativo? no de brezo tengo tres pipas de shape dublin y tienden digamos como se va digamos haciendo más angosto en la parte media de la pipa tienden a levantar un poquito más de temperatura es común a las tres pipas que tengo pero es casualidad que justo esas tres vinieron así pero bueno pasa eso y uno tiene su shape digamos predilecto siempre ¿no? por ahí ¿cuál te gusta más a vos Claudio? me gusta el shape bulldog bastante ah sí qué lindo es muy lindo un clásico un recto un pen bulldog no recto 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 sí sí los rodecian también que es un recido muy bueno también lindo muy lindo hermosa 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 consulta 30 estamos teniendo acá con el doctor Guillermo Claudio Emiliano que se ha sumado a la ambulancia que quedaba el lugar vacante aquí del cirujano el otro tobaco Gustavo por fallas electrónicas allá en Querétaro y el de ustedes qué shape favorito tienen si es que tienen a mí me gustan mucho las freehand mucho qué bueno tengo bastante freehand digamos pero no 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 tengo una predilección por alguna en particular pero los freehand las freehand que tengo me gustan mucho y las fumo mucho tengo una sola volcano y me encanta la verdad que me gustaría tener más volcano las disfruto mucho más que nada porque es tipo hermano digamos y después la digamos el shape clásico de Stanwell el número 11 las pot muy linda tengo un número 11 se fuma espectacular fuma paredes gruesas no calienta nada nada no te enteras nada aparte en el sangue la pipa a mí en particular me gustan mucho las billiard me gustan mucho las bulldog las beng bulldog me gustan también bastante bueno me gustan me gustan todas me gustan mucho todas las curvas en general soy muy de pipa en vodka y las home pole me encantan qué lindo me resultan cómodas las home pole y las pipas tienen eso de que el humo te va te va a la nariz a mí hace poco que le encontré el gustito a la full vent digamos muy lindas pipas y fuman muy bien son muy cómodas en boca yo tengo una un pole una talia bue muy muy bonito y a pesar del tamaño la pipa la envergadura de la casoleta es una pipa liviana es que aparte la podés apoyar si es realmente un pole la podés apoyar contra el mentón entonces es como adherida la pipa claro tiene una muy buena caída exactamente igual que Tadraco también se la ve muy confortable esa tremenda mira esa que tiene Guillermo también qué linda está buena buena caída tiene sí sí para ir caminando también son lindas pipas que no pesan nada caminar despacito paseando exacto y no tropezarse depende si caminan pisar están destruidas las veredas claro pisar una baldosa medio floja y chau ahí dice ah se está Emanuel dice buenas noches saludo de Cañada de Gómez provincia de Santa Fe nuevamente viéndolo y escuchándolo un saludo querido Emanuel ah saludo Emanuel ah las Canadian Maxi Gazzoni dicen las Canadian sí a mí tengo un par tengo un par de Canadian digamos una que es una una Canadian de Chacón esa serie que salieron todas arenadas y negras muy elegantes muy muy elegantes la verdad que y fuma mira que una casoleta grande para una fumada de hora y media larga y no la verdad que es muy cómoda muy muy cómoda igual para ir caminando por la calle me gusta me gusta me gustan las de las de Marlo no soy de ir fumando caminando por la calle pero cuando lo hago cargo cargo alguna alguna Missouri digamos este camino tranquilo porque ni te das cuenta que la llevas digamos nada el otro día en el Ale surgió una pregunta y es si las canadians efectivamente fuman más frío que piensan ustedes infiere la longitud del tiro en la frescura de la fumada o es mito yo te diría a ver no no dale dale a mí particularmente por lo menos esta que te digo la chacón pensando solamente en la en las canadians porque después las short warden digamos es otra cosa totalmente distinta pero la canadians incluso mirá que le he pegado apuradas digamos feroces a esa casoleta y ni siquiera enfría calienta la la casoleta y si bueno hay canadians que son realmente muy muy grandes digamos no es el caso de esta pipa porque no me gustan las pipas tan grandes pero fuma muy fresco y no genera nada de humedad la verdad eso son brezos muy bien muy bien estacionados es que chacón tiene unas pipas bárbaras es impresionante el chacón mejoraron muchísimo estos últimos cinco años están haciendo cosas de una de una delicadeza muy similar a las pipas inglesas clásicas digamos unos aronados muy sutiles muy como muy distinguidas las pipas que están haciendo la verdad es una belleza lo que están haciendo los tipos yo tengo dos chacón una de los setenta que es una chacón una rodesian chiquitita dual smoke que tiene dos dos canales ¿no? ajá este estéreo es y después una chacón de ahora de estos últimos años rustic y las dos fuman bárbaro me parece que fuera una pipa de altísima gama no calientan nada fumadas frías ambas pipas es una gran marca me parece si si yo tengo yo creo que tengo dos o tres también y una es una una chacón como era libre libre así como libro pero con B corta que venía con una boquilla doble venía con una boquilla común y con una boquilla George Warden intercambiamos dos posiciones mirá y es impresionante la verdad que es y no es no fue una pipa cara ni nada este y es una pipa que de hecho es una una de las pipas que yo cada vez que viajo las cargo porque es muy dúctil digamos este livianita práctica ese arenada creo Emiliano no no esta es una mirá es este es es smooth a ver a mí en cualquier momento me quedo en cualquier momento me quedo sin batería gente no por cualquier cosa estoy viendo que tengo 4% de batería así que si llego a desaparecer te agarré el shock nicotínico exactamente acá están ahí nos pidieron que si esta es la chacón de ahora rustic que fuma muy muy bien me la regaló un amigo que es también miembro del alef y esta es la la chacón que les decía dual smoke a ver también fuma muy muy bien está un poco oscuro no se ve mucho está oscuro entonces esperá que la saco del pipero ahí está esperá que con una mano es difícil se dificulta manejar el dron y la otra mano es jodido no sale pero a ver a ver si ahí se ve ahí se ve ahí se ve ahí se ve ahí se vio sí ahí se vio está a la par de la cálabas está ahí sí junto a la cálabas muy bonita y un shake muy parecido al libro de la cálida que también fuma bastante bien bueno queridos cópades creo que vamos a seguir terminando ya este consultorio piperos están ustedes de acuerdo ya llevamos más de dos horas dos horas y cuarto vamos ya en esta consulta número 30 que hemos tocado diversos temas ¿no? muy variados hemos pasado hemos pasado exactamente hemos pasado aquí vamos con el dron hemos pasado a hablar de un poco de los pipa clubes un poco de bueno de la actualidad nos faltó charlar un poquito pero bueno siempre vamos a tener otro consultorio para seguir tratando los temas de los tabacos la humectación hemos estado acá con los doctores Pixel Orn el doctor Pipe ausente el doctor tabaco por fallas técnicas pero lo tenemos aquí al doctor Emiliano así que en este consultorio junto al auspicio de My Road que siempre nos acompaña creo que hemos tenido una velada pipera junto a los cofrades que están y estuvieron participando a lo largo de la consulta bastante bastante rica en su contenido ¿no? así es yo quería aprovechar para agradecerle a los tres por haber participado en el artículo que armamos compilando los distintos métodos de carga de la pipa estuvo muy muy bueno contar con la experiencia de ustedes que son tres fumadores experimentados y me parece que a los a los lectores que se están iniciando y a los que también son experimentados ¿no? creo que les sirvió mucho sí señor así que bueno muchas gracias por la participación yo agradezco la invitación la verdad que fue exactamente lo mismo por favor gracias por la convocatoria siempre es bueno siempre es bueno de todos los ámbitos sumar unir difundir como digo yo y como estamos acá junto con los pacientes piperiles cofraternizar este maravilloso arte y mundo de la pipa que eso es lo que cada vez nos vas nos vas a ir enriqueciendo a todos nosotros y poder guiar a los que recién se inician y aprender de otros y compartir como siempre decimos y lo remarcó acá Guillermo Claudio en los pipa club que es donde va a encontrar quizá uno su arma gemena su par su cofra de su amigo y entre todos poder no solamente ir aprendiendo sino también disfrutar y probar diferentes tipos de trabajo eso es muy importante así es bueno querido cofraterniz bueno amigos buenas noches igualmente un placer haber compartido con ustedes gracias por la invitación ahora para este consultorio este doctor Drácula había lugar en la ambulancia te vimos ahí al costado y te levantamos a la pasada bueno y próximamente estaré visitando yo a los cofras desde el San Bernardo Pipa Club de Salta el próximo 25 de mayo así que seguramente estaremos subiendo y posteando algunas imágenes allá de nuestra querida Salta la linda con todos los amigos perfecto perfecto que tengan buenas noches queridos abresos felices gracias igualmente abresos nos vemos chau 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 besos chau 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 Gracias por ver el video